La Universidad Vicu Nuclevilui, a través de sus pertinentes programas y enseñanza educativa con calidad para los pueblos, hoy la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales realiza la defensa monográfica del bachiller Mateo de Jesús Celedón, esto con el propósito de optar el título de licenciatura en Derecho. Esta defensa, según el aumento de la universidad, está para 45 minutos. De defensa y también cuáles son números de preguntas y respuestas. Son 90 minutos por todos, cuáles son 5 de defensa y cuáles son 5 de preguntas y respuestas. Ahí están los parámetros para calificar. Este jurado está integrado por los maestros Roy Bustak como presidente, Naum Rumbi como secretario y Kemil Coleman como vocal. Tiene derecho a operar pues de su resultado en el acto o en el transcurso de 3 días. La defensa monográfica se basa con la temática de contrato especial de la mujer trabajadora en Bilui. Recordemos que desde ya los estudiantes de esta casa de estudio superior se preparan a realizar defensa monográfica para poder y tener derecho a participar en la graduación 2013 que celebra en el mes de diciembre. Esta investigación se ha realizado dentro de los momentos más turbulentos, podría llamarle así, cuando la mujer está buscando escalar dentro del sistema laboral machista. Y la mujer ha procurado introducirse en todos los campos. Es indiscutible que ha venido luchando desde un principio. Desde un principio la mujer ha venido luchando. Y hasta el momento no ha alcanzado, porque hasta 1987 se le dieron unos campos más amplios en la parte jurídica a la mujer. Y hasta hace poco se aprobó la ley 189 dándole ese apoyo un poco más abierto. Para otorgarle el grado de licenciado en Derecho al egresado Mateo de Jesús Celedón, quien eligió como opción el título de contrato especial de la mujer trabajadora en Bilui Cuapocabeza. De conforme al artículo 14, el reglamento académico del artículo 34, el reglamento de la forma de culminación de estudio de la universidad, los miembros del tribunal examinador, procedieron a la evaluación y defensa del trabajo realizado por el expositor. Terminada su presentación, se hizo retirar a lo presente y después sesionamos, reservada y libremente resolvimos lo siguiente. Concedieron la nota aprobada de 85. De esta manera, la Universidad de Vicuición, educando para transformar con equidad e igualdad, por lo tanto, les decimos en nombre de este alma mater, muchas felicitaciones ahora al licenciado Mateo de Jesús Celedón por sus triunfos. La Universidad Intercultural Multietnica, te recuerda siempre que la educación es la mejor opción para el desarrollo de los pueblos.